A tu pandilla, dispara cuando quiera, raperito maleantoso, aquí no gana... Pues escuchamos New Sensation con In Excess a 33 revoluciones por minuto, esta gran banda australiana y notamos ese sonido que compartía un poco con Midnight Oil también, como nos dijo Lily en su sección, este sonido muy innovador de principios de los noventas. Y bueno, pues hoy les tenemos una sorpresa a nuestra audiencia de sincronía porque estrenamos una nueva sección que también va a estar rotando aquí entre todas las que tenemos. Hace mucho nosotros habíamos planteado la necesidad de que alguien nos hablara desde el punto de vista crítico sobre la tecnología, los gadgets, las innovaciones tecnológicas y todo este mundo que ya teniendo las matemáticas por un lado con nuestro compañero Loro Negro, con Rogelio Fernández y por otro lado con Enrique S. Leni, la sección de física, bueno pues para complementar este triángulo de ciencia, tecnología y matemáticas nos faltaba alguien que hablara de cómo se concretan las ciencias exactas y naturales en el quehacer cotidiano y el quehacer en general del hombre en todos los aspectos. Y para hacer este complemento pues llamamos a nuestro colaborador nuevo, fresquecito que tenemos el día de hoy que es nada más y nada menos que Miguel Ángel Huerta Vázquez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, muy muy bien y me siento honrado que me hayan invitado, tú y Marta y todo el equipo de Sincronía. Espero que mis comentarios les sean de su agrado y trataré de aportar un poquito mi conocimiento en este mundo un poco trivial, sobre todo después de haber escuchado acerca de la madre de este máximo, es un poco como que siento que es el momento de relax después de escuchar ese bonito relato. Hola Mike, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, en Twitter tu arroba es mxrush76, mxrush76 y pues me da muchísimo gusto, eres matemático, sé que eres matemático, cuéntanos. Soy físico matemático, por azares del destino, yo estudié un rato la ingeniería en computación, el tiempo, el destino, no sé, no creo en la destina, pero bueno, terminé la carrera de licenciatura en físico-matemáticas y a pesar, amo lo que hago en el ámbito de las matemáticas, pero siempre he tenido esa espinita clavada de las cuestiones computacionales, tecnológicas, entonces yo creo que por eso este deseo me hizo el favor de llamarme a trabajar, bueno, a colaborar con ustedes. También Miguel tienes un posgrado, ¿no? Acabas de terminar tu maestría en matemáticas educativas, ¿no? Sí, sí, es el momento del ego, sí tengo un posgrado en matemática educativa y precisamente lo hice en tecnología aplicada a la educación matemática, entonces la tecnología, pues en mi caso sí hay algo al respecto que me estoy muy involucrado, para bien o para mal. Y que por cierto ya andas también entrando a tu doctorado, ¿no? Sí, y vamos a continuar en el mismo carril de la tecnología y las matemáticas en la educación, que es ahorita lo de hoy y lo de mañana y lo de lo que viene. Ya habrá tiempo de hablar de educación y tecnología, pero sí es lo que andamos haciendo, es lo que andamos haciendo. Miguel Ángel, me gustó mucho el nombre que le pusiste a tu sección, Bits, Bites, Fierros y demás. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió? Lo que pasa, bueno, cuando me dijo Diceo que le pusiera un nombre, no había algo que aplicara, no se me ocurrió, pero de pronto vivimos en este momento en una sociedad en la cual todo es comunicaciones vía Bits, también lo que dice la palabra Bits por este pedacito, Bites por toda la información, Fierros por hardware y pues todo lo que engloba que ya la computadora ya dejó de ser aquel aparato que estaba en la oficina o en la sala para hacer tareas. Y ya se convirtió en tableta, se convirtió en teléfono, se convirtió en televisión, se convirtió en GPS, se convirtió en muchas cosas para bien y también para mal, entonces por eso se me ocurrió eso de Bits, Bites, Fierros y demás. Perfecto, y bueno, Miguel, tú te dedicas a la docencia, en este momento a nivel bachillerato, por lo cual va a ser un placer tenerte aquí. Todos nuestros colaboradores han sido muy pedagógicos, desde sus especialidades siempre se han esforzado por hacerse entender y la mayoría de las veces lo han logrado con éxito, y bueno, pues yo creo que va a ser también, va a incluir mucho esta actividad tuya docente en la tónica de tus colaboraciones, que bueno, quisieras que nos platicaras un poquito de qué se va a tratar tu sección, que le platicaras al público qué es lo que nos vas a ofrecer en Bits, Bites, Fierros y no me acuerdo qué. Mira, la idea que yo pretendo es hablar sobre la tecnología pero aterrizada, siempre existe, por ejemplo, qué sistema operativo es el mejor o qué teléfono es el mejor, y muchas veces no es cuestión de qué es mejor o qué es peor, cuál está más bonito, sino qué es lo que más es útil para la persona común y corriente, no todo el mundo tiene la capacidad de comprarse el último teléfono de moda o tener la computadora de moda o saber cuáles son los programas de moda. A veces hay, por ejemplo, en el caso de la telefonía, no se requiere ya en esos momentos gastar los 8, 9, 12, mil pesos, cuando puedes comprar cosas de entre 2, mil, 3, mil pesos o incluso menos para poder tener un smartphone que ya platicaríamos. Por ejemplo, el hecho de utilizar este... Necesitamos, bueno, qué opciones se nos presentan, podemos utilizar este... Linux, que tiene muchos sabores, colores y olores, sin necesidad de trabajar lo último que hay. Y que al final de cuentas, la parte negativa de la tecnología es que lo que hoy es lo de punta mañana ya no, y entonces hay que tirarla a la basura y hay que comprarse una cosa nueva. Y pues, aparte de que es súper contaminante la tecnología, no todos tenemos esa capacidad. Entonces, esa es la idea. La idea es hablar, por ejemplo, de cuestiones importantes como la privacidad. En estos momentos ya, pues, uno de los riesgos más grandes que tenemos con el uso de la tecnología es el hecho de que ya no tenemos privacidad. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante, incluso para los no doctos en tecnología, que sepan que hasta qué punto su privacidad o los servicios que ofrecen las empresas de telecomunicaciones, que en México son muy malos, por cierto. Entonces, esa es mi intención desde mi particular punto de vista. Miguel, bueno, ya es muy interesante que, como vemos, que vas a abordar el tema desde el punto de vista crítico, pros, contras, toda esta carrera loca de estar al día, y como dices, no todo el mundo tiene la misma posibilidad. Pero también señalaste algo que me llama mucho la atención y que, bueno, lo vas a abordar más después. Es esta cuestión de la tecnología para ayudar a la educación. Estaba platicando con alguien que me ha dicho que hay muchísimas aplicaciones maravillosas para poder mejorar la educación. Y, bueno, quisiera que abundaras un poco más al respecto, Miguel. Bueno, rapidito. En estos momentos, la parte positiva es que hay una cantidad impresionante de software para trabajar con los niños en las tabletas, para trabajar en matemáticas, que ahí sí, más o menos, creo, conocer un poquito. Hay una cantidad importante de software y lo mejor de todo es software libre y gratuito que corre en cualquier plataforma en las cuales podemos, aquellas tareas que nos dejaban en la secundaria o en la prepa que no teníamos ni idea de cómo hacer, ya nos puede ayudar ese tipo de herramientas. Obviamente, si tienes un cierto grado de dificultad, pero es la ventaja de que al ser gratuita hay mucha información. Bien, pues, me parece que va a ser fascinante. Bienvenido, Miguel. Soy Raúl. Vamos a estar viéndonos, me imagino, con frecuencia. Y creo que todos vamos a disfrutar mucho esta sección porque nada más interesante y polémico en muchas ocasiones es que hablar sobre tecnología, sobre software y sobre todos estos implementos que nos aportan mucho a la vida pero que al mismo tiempo a veces nos hacen entrar en dilemas y en problemas insolubles, ¿no? Este de asunto de la obsolescencia programada, por ejemplo, en fin, una cantidad enorme de temas, ¿no? Este, la tecnología es algo, es una carrera imparable, pero que al mismo tiempo, este, lleva este contrasentido, ¿no? De determinar fugazmente consigo misma, ¿no? Entonces, pues, espero que, este, todos nuestros escuchas disfruten mucho tu sección y, este, mientras, pues, no queda más que darte de nuevo cuenta la bienvenida. Bienvenido, Miguel. Gracias a ustedes y aquí estaremos los jueves. Muy bien, pues, vámonos otra vez con InExcess y adelante.